¡Hola! Me llamo Alejandra, voy a presentar un reportaje del oso de anteojos más conocido como el oso andino. En la región Cajamarca, donde se festeja el mejor carnaval del Perú, pero más en el lado occidental de la cordillera de los Andes, existen bosques con flor y fauna donde vive el oso de anteojos. El oso de anteojos es un oso poco común, es la única especie de Sudamérica, además es el segundo mamífero más grande de esta parte del continente. Su rasgo más característico es el color alrededor de sus ojos, que parece que tuviera anteojos o lentes. No te muevas para que te vean bien. Estos ositos tienen una capa de pelaje color marrón o negro, incluso podemos encontrar algunos de color rojizo. Su cabeza es redondeada, su hocico es más corto que el de otros osos, sus orejas son redondeadas y su cuello es corto. Estos ositos escalan árboles con mucha facilidad. Es un animal omnívoro, más del 95% de su dieta se compone en materia vegetal. Solo un 5% de su alimentación se basa en carne. Este gordito tiene un importante papel ecológico, pues sirve como un esparcidor de semillas al comer frutas y luego expulsar las semillas por sus heces. Es apacible y tímido por naturaleza. Si se encuentra con un depredador, su primera reacción es huir y trepar un árbol para estar a salvo. Sin embargo, lastimosamente, este animal está en peligro de extinción y es víctima de la destrucción de su hábitat. También hay personas malas que los cazan para venderlos o usar su piel. Muy mal. No puedo exigir que ames a los animales, pero sí que los respetes, porque son parte de mi mundo, tu mundo, nuestro mundo. Gracias.